O quizá era otra arma ¡Suscríbete al canal! ¿Huiste sin más? Eso no te pega nada El camino se dividía junto a unas ruinas Fuiste por la derecha, no por el sentero de la izquierda ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz ir! ¡Suscríbete al canal! Oíste hablar en ruso desde una cueva al otro lado del río, así que fuiste a investigar. No, Opel. Hallaste el búnker entrando en la cueva. ¿Por qué? Sims, este es el escenario 17. ¿Un túnel? ¿Tú sacaste tu pistola y la linterna? ¡Por qué, qué poca! ¡Por qué, qué poca! ¡Mira! 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 Deja de mentir, Ben. Empieza de nuevo y dime cómo conociste a Perseus. Dios, ¿qué le está pasando? El programa de control mental de la CIA ha tenido gran éxito con los recuerdos implantados. Tenemos una misión. Sube la dosis y esta vez ejecuta el 1B. Vale, todo listo. Según tu relato, te despertaste y el resto de tu tripulación había desaparecido. El Vietcon estaba buscando supervivientes. Preparaste tu arco para eliminarlos sin hacer ruido. El Vietcon está ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 El camino se dividía junto a unas ruinas. Fuiste por la derecha, no por el sendero de la izquierda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bell, necesito información sobre el búnker. Empieza... ¡Suscríbete al canal! Te equipaste con tu escopeta y tenías un arco listo. Entonces descubriste una reunión entre el pescón y agentes soviéticos. ¡Suscríbete al canal! 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 Equipo rojo atacando al enemigo Amenaza neutralizada, volvemos a la base Gracias colega, no sé de dónde ha salido pero nos ha salvado el pellejo Sí, esta es la entrada del búnker que describiste en el informe Me da igual si la puta puerta estaba atascada, ábrela Park, ponle otra inyección a Bell ¡Hazlo! ¡Vamos! El ritmo cardíaco se dispara, no sé si Bell podrá aguantar mucho más Bien, se está estabilizando, su pulso vuelve a la normalidad ¡Suscríbete al canal! 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 La CIA te reinventó, Bell Teníamos que darte una nueva identidad que sustituyera a la antigua Al final, ninguno de los historiales encajó contigo Te resististe a todo lo que probamos, así que dejamos que fuera un misterio A cambio, pudimos aprovechar tus conocimientos sobre idiomas y criptografía El mayor desafío fue tu memoria El programa MK Ultra de la CIA se basó en las misiones de Adler en Vietnam Queríamos que tuvieras esa experiencia para tener confianza y crear un vínculo Los interrogatorios no funcionaron contigo, pero con MK Ultra teníamos un plan B Si creías ser otra persona, podíamos llevarte a algún sitio para hacerte hablar Suficiente para llegar hasta aquí, pero aún nos falta Tenemos una misión La frase de activación funcionaba, pero necesitábamos más Tus secretos más íntimos estaban encerrados tras una puerta Bell, sé que ahora probablemente nos odias Lo que te hemos hecho Solo necesito que entiendas lo que está en juego Esto que estamos haciendo no va de mí ni de ti Va de las vidas de muchos millones de personas Se trata de detener a alguien que, en el fondo, solo se preocupa de sus putos intereses Así que dime, ¿dónde está Perseus? Cuando controlemos Luz Verde, detonaremos todo su arsenal protegidos en Solovechki Es tu oportunidad de definir quién eres, Bell ¿Dónde está Perseus? Protegidos en Solovechki Solovechki Sims, ponme con Washington Los demás preparados, nos vamos ya Has hecho bien, Bell, vamos Eres de los nuestros Perseus Los analistas de la CIA lo han considerado la mayor amenaza para el mundo libre Tenéis una visión importante Proteger nuestra forma de vida de un gran mal Estados Unidos y sus aliados consumen todo lo que amamos Dentro de unas horas, Perseus detonará bombas nucleares en las principales ciudades europeas Haremos lo que haga falta Nos pasaremos de la raya Para que siga su sitio al día siguiente Nadie nos llamará héroes ni villanos No nos conoce Y yo Llevo trece años persiguiendo a este enemigo Pero se acabó ¡A la derecha! ¡Belikov cumplió con lo de los blindados soviéticos! ¿Qué era hora de que llegases? ¡Esto no me lo pierdo! ¡Esos hijos de puta pagarán por haberse cargado al azar! ¡En potencia! Solovevsky está cerca Atención, PM en camino Starfish en camino 400 minutos Cuando detone las torres de radio tardarán 12 minutos como máximo en volver a funcionar El objetivo es destruir los antiaébicos y dejar que alivian nuestros pájaros Dejemos a Perseus sin conexión ¡Suscríbete! Los antiaébicos ¿Vamos a los antiaébicos? ¡Suscríbete! 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 ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Están pronto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se escuchan! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fлаг! ¡Apartaos! ¡Va a explotar! ¡Acaba con ellos! ¡Buen trabajo, Ben! ¡Dirígete a la iglesia! ¡Nason Woods! ¡Adler, aquí Hudson! ¡Habéis acabado con los antiaéreos! ¡Tenemos que enviar los bombarderos! ¡Hemos eliminado uno! ¿Sabes que eso no me basta? No puedo arriesgarme a atacar antes de tiempo. Solo tenemos una oportunidad. ¿Crees que no lo sé? ¡Prepárate para bombardear en cuanto te avise, Hudson! ¡Contacto! ¡Prepárate para bombardear en cuanto te avise! ¡illo! Coata! Faltan 5 minutos para que Europa se convierta en un hongo atómico. ¡Date prisa! ¡La energía está muriendo! ¡Adler! ¡¿Estás viendo esto?! ¡Buds! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Tengo que decir a Hampton que bombardee! ¡Con ese antiaéreo activo el riesgo es enorme! ¡Hampton! ¡Inicia el bombardeo! ¡Recibido! ¡Saca a tu equipo de ahí, Adler! ¡Si no destruimos el último antiaéreo, esos bombardeos no podrán hacer nada! ¡Más vale que os deis prisa, joder! ¡Buds! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Tengo que decir a Hampton que bombardee! ¡Con ese antiaéreo activo el riesgo es enorme! ¡Ametralladora pesada en el riesgo! ¡Hazton! ¡Inicia el bombardeo! ¡Inicia el bombardeo! ¡Hazton! ¡Hazton! ¡Bell! ¡Tendrás que blanquear la ametralladora! ¡Órdenes confirmadas! ¡Bombardeo inminente! ¡Ven! ¡Los bombarderos no tardarán en llegar! ¡Ametralladora pesada en llegar! ¡Ordenadas confirmadas! ¡Un minuto para el bombardero! ¡Las torres de radio siguen reiniciándose! ¡Tenemos una posibilidad! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Las torres de radio siguen reiniciándose! ¡Tenemos una posibilidad! ¡Atención a todos! ¡Vamos a arrasar la zona! ¡Ven! ¡Debemos irnos ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Lo detuvimos! ¡Las torres son historia! ¿Cuál es vuestra situación ahí? ¡Adelante! Wood, ¿Los has encontrado ya? ¡Por aquí! ¡Necesito ayuda! ¡Dame la mano, Bell! ¡Está hecho! Esto es un mensaje para Perseus y para los que lo siguen. ¡No nos quedaremos esperando que las cosas se resuelvan solas! ¡Nos encargaremos de ello! ¡Así se ganan las guerras, Bell! ¡No nos quedaremos! 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 ¿Tienes noticias sobre Qasim Yavadi? ¡Sí! Tras capturar a Qasim Yavadi lo convencimos de que le conviene más trabajar para nosotros que en nuestra contra. La muerte de Arash Kadibar allana el camino para que Qasim se haga con el control de su red. Nos aportará más información sobre las actividades soviéticas en Oriente Medio. Y gracias a nuestros recursos, podrá influir en los asuntos de la región durante años. ¿Y sobre Anton Volkov? Desde su captura, Volkov se ha convertido en una importante fuente de información. Tras interrogarlo, el MI6 no tardó en instalar una serie de puestos de escucha en Berlín Este. Ya han interceptado mensajes del KGB dirigidos a activos instalados por toda la ciudad. Estamos perforando el telón de acero. ¿Cómo fue la limpieza en La Habana? Pudimos recuperar el cadáver de la gente Azulay del complejo de Cuba. El presidente Reagan se puso en contacto personalmente con su familia y su féretro va de camino a Tel Aviv. Ya sabes que Helen Park volvió a Londres. Seguirá recuperándose de sus heridas allí. Una vez repuesta, el MI6 planea asignarle un destacamento dedicado a buscar a Perseus. ¿Y el resto del equipo? Se largaron de Solovetsky antes de que los soviéticos pudieran enviar fuerzas para investigar. Tardaremos un poco en recuperarnos, pero volveremos al trabajo. Puede que hayamos detenido a Perseus, pero sus traidores siguen entre nosotros gracias a uno de los nuestros. Así es. No conseguimos dar caza a Robert Aldrich y a su red de espías infiltrados. Puede que haya que tomar medidas más extremas, como aumentar la vigilancia local. Algo para lo que no estamos autorizados, claro. Todavía no. ¿Y qué pasa con Europa? Puede que la hayamos salvado de saltar por los aires, pero sigue plagada de agentes de Perseus. De haber tenido más tiempo, podríamos haber sido más exhaustivos. ¿Y Bel? Aire del Ártico. Despeja la mente. Bel, hiciste dos sacrificios admirables para detener a Perseus. Uno sin tu conocimiento. El otro, decisión totalmente tuya. Solo quiero que sepas que esto que ha sucedido entre nosotros fue por el bien de todos. Eres una heroína, lo sabes, ¿no? Y los héroes hacen sacrificios. Cuando te pida uno más, espero que comprendas que... no fue personal. Héroes. No. 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 Gracias por ver el video.